La Guardia Civil y la Policía Judicial están investigando cómo se pudo provocar o originar este incendio que finalmente ha arrasado casi un centenar de hectáreas de arboleda y de matorral en la Puerta de Segura. De momento se barajan todas las posibilidades, aunque sí os podemos decir que ya se conoce cómo se originó o dónde se originó este incendio. En concreto, se inició en la cuneta de una carretera, en una zona de pinos, y de ahí se elevó hacia el monte. Por eso decimos que no se descarta ninguna hipótesis sobre el origen de este fuego que ayer se dio por extinguido a las 3 de la tarde, sobre el que ya no pesa ningún riesgo y que durante seis días ha mantenido en jaque a los efectivos del Infoca.